¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Muchísimas gracias por estarme acompañando un día más aquí en su casita, su canal, aquí en su espacio. Chicas, pues el día de hoy les traigo la reseña. Muchas ya me las habían pedido de mis exfoliantes de labios. Chicas, sí, al igual de como cuido mucho mis labios con bálsamos labiales, también uso exfoliantes. Y la razón por la cual uso exfoliantes es porque mis labios son muy secos. Así como mi piel es muy seca, mis labios son muy secos y pues necesito. Entonces, yo aquí les voy a estar mostrando los que yo tengo y también les voy a dar como que la información de dos productos que apenas son nuevos. Yo ya tenía este de la marca Beauty Tricks. Si ustedes lo ven, enfoca, enfoca, ahí está. Este es de vainilla. Huele a vainilla, la verdad es que sí huele muy rico. Miren, ahí pueden darse cuenta que sí lo utilizo. No lo utilizo muy a medio nudo, pero sí, te va a durar muchísimo. Viene muy lleno. Este es de la misma marca que mi bálsamo. A ver, déjenme se lo enseño. Que este es de esta misma marca. Es exactamente igual. Vean, ahí está la marca. Es de la línea Beauty Tricks. Estos bálsamos te van a salir como $25, $30 pesos en el centro de la Ciudad de México. Desconozco si en algún estado lo puedas encontrar. La verdad es que no sé. Y pues bueno, de ahí tengo este otro de Fuller. Este es de Color Naturals. Muchos a lo mejor ya lo identifican porque este es de Fuller. Sí. Este es el único que hay. La verdad es que este sí lo he usado más. Esto estaba al doble. Este sí lo utilizo más. Vean. Este me gusta mucho porque es como un bálsamo y le vas haciendo así. Y te exfolia bien los labios. Este le tienes que estar sacando y ya después te tienes que estar aplicando. Pero el día de hoy, chicas, vamos a estar probando el de Arabella. Permítanme, voy por un instrumento. Este viene en el catálogo de Abón. Cuesta creo que $30, $40 pesos. Este yo lo utilizo para exfoliarme los labios. Es muy bueno. Y pues bueno, este es el de Arabella. El botecito la verdad es que es muy pequeñito y me salió más caro que estos dos productos. Entonces, viene bien chiquitito. Trae uno. Yo solamente trae 3 gramos, chicas. Y este trae una cantidad de... Ay, no dice. Este trae 3 gramos, 3.2 gramos. Entonces, quiero pensar que era... Pero se ve más poquito este que este. Bueno, me hubiese gustado mejor que viniera el labio. Según esto, este trae 2 gramos más. Este trae 2, 3 gramos. Vamos a estar agarrando... En la parte de arriba este exfoliante no trae granulito. Como que no trae granulitos. No sé si se sienten. Pero ya calentando mucho el producto. No trae instrucciones, chicas. Esta cosa, déjenme ver si en la etiqueta trae algo de instrucciones. Ingredientes. Modo de uso. Aplique una capa generosa de producto sobre los labios. Posteriormente de un ligero masaje. Y retire los excesos del producto. Recomendado aplicar dos veces por semana. Ok. Fíjense que ahorita ya que la apliqué, sí siento los granulitos. No se sienten tan severos. La verdad, eso me gusta. Vamos a dar el ligero masaje. Se sienten muy ligeritos los granulitos, eh. Me gusta eso. Tiene un rico aroma a fresas. La verdad es que sí. Se siente muy cremosito. A la diferencia de este, es que estos granulos sí se sienten más. Y hay ocasiones en que sí me maltratan mucho. Los labios me quedan en ocasiones irritados. Y de este otro. De este otro igual, tiene que ser muy ligero. Vamos a ver cómo quedan. La verdad es que traía mis labios con pellejitos. En el video pasado me apliqué un labial mate, pero es de visu, es hidratante. Entonces, este, lo apliqué de esa manera para que no se dieran los pellejitos. Porque ya traía planeado hacer este video. Siento que ya los granulos, son sumamente finitos estos granulos, eh, chicas. No, son casi imperceptibles. Sí se sienten, pero... Están más ligeritos que el glitter. Vamos a ver si con eso, esto obviamente lo voy a lavar. Vamos a retirarnos. Todo el producto. Fíjense que siento más el producto ahorita que lo estoy retirando que cuando hice el masaje. Eso es bueno. Ok. Siento los labios... Sí me quedaron suavecitos. Todavía me quedaron residuos de pellejitos. Porque sí, como les digo, el producto es muy, muy ligerito. Oigan, chicas, me está oxidando bastante la base, pero bastante cañona. ¿Queron secos los labios? Sí, me quedaron secos. Pero bueno, el siguiente producto que vamos a estar utilizando es este de la línea Ultramo. Este es un tratamiento de labios. Este, chicas, se utiliza después de haberte puesto cualquier producto de esto. Inclusive, te repara... Yo esa ocasión que me la puse, me la dejé toda la noche. Toda la noche, chicas. Y la verdad es que duré cuatro días sin que tuviera pellejitos. Que eso para mí es bastante. Y realmente me gustó. El aroma es a miel. Indiscutiblemente huele demasiado a miel, como si fuera miel. No sabe a miel. Es sumamente viscoso, como si fuera miel. Ahí vieron ustedes como olor. Miren, lo voy a acercar. Vean, es como si fuera miel. Y voy a estar aplicando. Es sumamente, pero sumamente, chicas, pegajoso. Pero, la ventaja de esto es que solamente lo puedes aplicar por 15 minutos. Si tú ya te acabas de exfoliar los labios, los puedes dejar en lo que te haces tu maquillaje. Por lo regular, cuando yo me exfolio los labios antes del maquillaje o en la noche, pues, procuro hacerlo en la noche. Y si lo hago en la mañana, para que quede bien en el video, la verdad es que lo hago y ya después me pongo el tratamiento en lo que está mi maquillaje. Miren, aquí les voy a enseñar cómo me está oxidando. Vean el tono de mi piel y vean la base. Me está oxidando un tono más. Creo que esta la voy a tener que combinar con alguna otra. Si a ti no te gustan estas sensaciones, así sumamente pegajosas, este tratamiento no es para ti, ¿eh? Ahí sí te lo digo. Voy a estar agarrando una segunda parte. Mi hija y yo sufrimos mucho de labios secos y la verdad es que esta cosa vino a nosotros como anillo al dedo. Oh, se me vino un cabello. La voy a estar dejando 15 minutos, así que no voy a tomar los 15 minutos con ustedes. Me voy a estar saliendo, voy a estar esperando unos 15 minutitos y regreso ya que haya hecho efecto esta mascarilla. Porque esta es una mascarilla. ¿Cómo la vas a retirar? La vas a retirar con agua micelar o con una toallita desmaquillante. Con esa se despega bien porque si la despegas con papel es imposible porque es como si fuera un resistol. Y miren. Obviamente el día que te la pongas no tienes que estar hablando. Y así que mejor me callo y regreso con ustedes. Bueno, chicas, ya pasaron aproximadamente los 15 minutos. Voy a estar utilizando estas toallitas. Estas toallitas las encuentras en 3B. ¡Buenísimas, chicas! Ya después les traeré, cuando me las acabe, les traeré mi reseña porque ya me pidieron productos terminados, chicas. Me tapo la boca porque me da un poquito de pena hablar. Entonces, para hacerle productos terminados, estas contienen agua micelar. Entonces, como contienen agua micelar, es muy fácil retirarte el producto. Antes de eso, cuando te estés haciendo el tratamiento, si vas a dejarlo nada más media hora, tienes que dar masajes con tus labios. Tienes que hacer esto. Y es buenísimo. Me lo voy a estar retirando. Gracias. 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 este abón. no saben cuánto me ha gustado. este se los recomiendo mucho. a veces vemos las cosas y no sabemos para qué se utilizan y a mí digamos que me pasó lo mismo pero después empecé a ver para qué se usaba y la verdad es que en ese punto a mí me ha funcionado. siguiente siguiente este exfoliante de este fuller tiene la verdad es que es como el tercer cuarto que yo he comprado me gusta mucho si me gusta mucho pero siento los gránulos muy duros a mí realmente nada más le hago esto y esto y un ligero masaje ligerito pero me deja más rojo los labios obviamente por todo lo que le hice este este de igual manera de igual manera chicas me deja igual pero este si me deja bien hidratados los labios me los deja sumamente hidratados muy ricos me gusta mucho me ha durado este también este es el único frasquito que tiene conmigo la verdad es que sale y dura mucho de ahí el otro que probé fue este tratamiento este bálsamo este como mascarilla vamos a llevarla así porque es una mascarilla pero también tiene la función de exfoliante pero es más reparador chicas este estoy enamorada a pesar de que está pegajoso a pesar de que la sensación no es nada rica porque no y eso que yo aguanto los glosses chicas esto es buenísimo si tú sufres de labios resecos de labios cuarteados es buenísimo si tú quieres que tus labios te dejen de estar saliendo pellejitos y si quieres que se lleve todos esos pellejitos y ser agresivo este es buenísimo y creo que ya hay otras versiones por si no te gusta este olor a miel ya hay olor a yogur hay olor a fresas y hay olor a sandías a mi este de mielecita la verdad es que me gustó mucho aparte vean esta super cute me encantó la verdad es que este si es un 10 este si lo vuelvo a comprar de hecho el frasquito es sumamente rendidor porque esta es como la cuarta quinta vez que desde que lo compramos que lo agarramos porque ya se lo puso mi marido ya se lo puso mi hijo ya se lo puso mi hija y yo esta es la segunda vez entonces que te duelen los labios 4 o 3 días bien sin pellejitos la verdad es que esta bien porque a mi la verdad es que diario me salian pellejitos y diario tenia que estar a veces exfoliandome los labios y eso no me gustaba por eso luego a veces veian que salian con pellejitos mis labios porque les decia que estaban muy maltratados mis labios y de ahi chicas este de arabella chicas me sorprendio pero me sorprendio este producto este producto si es muy pequeño pero ya viéndolo con este tiene la misma cantidad este tiene 2 gramos mas este no este es si rinde si lo veo que es rendidor porque si le eche muy poquito de hecho le eche exageradamente producto tiene un aroma chicas riquísimo embriagador la verdad es que para mi este aroma de fresas es embriagador a mi las fresas me encantan me encantan es un producto pequeñito si me gustó osea me hubiese gustado que fuera de 5 gramos que viniera hasta acá osea que todo el frasquito así de este tamaño me iriera lleno creo que si fuera de 5 gramos yo estaria feliz estaria encantada tanto por el precio como por la cantidad porque vean la verdad es que vean que cantidad es abismal mira es abismal osea no voy a reiterar vea y de tamaño pues no se diga este esta como por aqui asi vea osea si es un es una cosa abismal entonces por el precio la verdad a mi si me gustaria que fuera mas grande de unos 5 gramos huele riquísimo tiene unos gránulos sumamente suavecitos sumamente imperceptibles la verdad es que te hace una exfoliación muy ligera muy bonita la verdad es que por esa exfoliación que me acaba de hacer si lo volvería a comprar la verdad es que si no les voy a mentir yo creo que si lo voy a volver a comprar porque me gusto mas que estos dos de gránulos porque eso es como les digo luego a veces a mi me quedaban los labios ardiendo no mucho pero si ardiendo me tenia que poner un tranquilizante que tengo ahí de un serum de abeja que ese serum es de miel también y ese tranquiliza todo lo que te hayas hecho y la verdad es que si me lo volvería a poner la verdad es que si me lo ponía entonces si realmente este me gustó me gustaron los gránulos son sumamente imperceptibles y no se sienten en la primera capita déjenme les digo que le tienes que hacer un hoyito vean el hoyito ahí pueden darse cuenta que le metí el dedo porque en la primera capita se siente aceitocito se siente grasosito se siente no se sienten los gránulos luego luego como yo le tuve que meter el dedo el dedo hasta que sentí y si o sea le estoy metiendo el dedo y si siento el gránulo pero de acá de acá arribita no se siente como si fuera un bálsamo y si tú nada más lo vas a hacer por encimita se siente como un bálsamo realmente si vienen instrucciones vienen en esta parte de aquí pero obviamente si tú agarras y si tú eres como yo que llega destapa pues no vas a saber las instrucciones no dice cuánto tiempo te tienes que estar dando el masaje eso no lo dice nada más dice que te des un ligero masaje y pues bueno yo me esperé con este empaque porque quería que vieran que estaba nuevo porque tenía la intención de grabarlo en frente de ustedes este sinceramente no sabía cómo traérselos porque no sabía si podía entrar pero ya después cuando vi su función por eso se los traje aquí en persona este traía una cajita ya se la tiré entonces este ya lo utilicé y pues más que nada pues este si se los quería traer bien reseñado más que este porque veo que muchas de ustedes la marca de Ultramon no la conocen o no la tienen al alcance en sus ciudades aquí en el centro de la Ciudad de México si la puedes encontrar si quieres te puedes regresar a mi video el anterior de compras ahí lo puedes encontrar ahí está bien la información dónde lo compré cuánto me salió cómo es la cajita cómo es el empaque cómo se ve nuevo aquí pues ya está usado este pues aquí se los traje completamente nuevo la verdad es que sinceramente estos pues yo creo que ya me los termino y pues ya saldrían de mi lista porque acabo de encontrar un exfoliante que la verdad no me lastimó no me irritó y acabo de encontrar un tratamiento que este combo es perfecto para mí yo creo que este trío así exfoliante este mascarilla de labios y bálsamo labial la verdad es que sí yo creo que igual estaría el tratamiento de labios la verdad es que también no lo estaría dejando esperenme se los voy a dejar este tratamiento de labios también este este no lo pienso tampoco dejar les voy a ser sincera este sí o sí es uno de mis tratamientos que me encanta y les voy a decir por qué yo sufro mucho de que se me abren los labios de aquí de aquí o de aquí entonces este bálsamo sí esta mascarilla te repara te repara los labios te los deja suavecitos te quita los pellejitos todo pero este me repara cuando se me abren las comisuras entonces este este bálsamo la verdad aparte de que para mí hace la función de gloss de brillo y me gusta aparte de que tiene un aroma un sabor riquísimo es una sensación que para mi gusto cuando termino de exfoliarme es una sensación rica es una sensación que disfruto entonces yo creo que este sería mi combo perfecto tratamiento igual si no te gusta miren este no está nada pegajoso si no te gusta lo puedes dejar en la noche yo creo que estos cuatro productos si o si si tú tienes los labios resecos yo te recomendaría estos productos y pues bueno chicas muchísimas gracias por estarme viendo muchísimas gracias por estar aquí en este su espacio chicas muchísimas gracias a todas las personitas hermosas que día a día se van uniendo a este su espacio chicas muchísimas gracias de verdad no saben cuánto les agradezco su suscripción sus comentarios su apoyo el hecho de que están confiando en mí chicas muchísimas gracias de verdad y pues qué más les puedo decir chicas que comenten que comenten porque comenten porque para la rifa se viene la paleta de barbie la paleta de barbie va a estar en la rifa ya la pedí ya nada más estoy esperando que llegue y en cuanto llegue pues vamos a estar uniendo otras cositas que se van a ir uniendo en esta pequeña rifa no va a ser mucho tampoco no va a ser poco pero quiero darles algo la verdad y pues como se los dije y se los reitero para diciembre es la rifa y pues ya les estaré diciendo el día que llegue la paleta el día que ya tengan las cosas cuál va a ser la dinámica pero no dejen de no comentar no dejen de estar aquí presentes chicas y no sin antes también invitarlas a que se suscriban porque eso también va a ser una de las reglas para que estén participando suscríbanse comenten estén activas aquí en el canal para que estemos haciendo las cositas voy a procurar todavía no sé si va a ser dentro de la ciudad de México solamente por el momento ya que los envíos no están nada baratos pero déjenme ver déjenme ver por eso déjenme ver a ver si puedo también este hacerlo nada más en la en república mexicana déjenme ver si no yo creo que nada más va a ser dentro de la ciudad de México para entregárselas personalmente pero de igual manera si tú tienes alguien aquí en la ciudad de México puede recogerlo por ti pues adelante estarías participando pero pues permítanme todavía no sé cómo les voy a manejar lo de la rifa pero ya ya pedí la otra paleta de Barbie ya la pedí porque vi que esa paleta les gustó mucho vi que esa paleta les llamó muchísimo la atención y si ella es que sí está preciosa es una paleta que realmente es de colección es una paleta que que realmente el día que se acabe hasta ahí no la vuelven a sacar no vuelven a saber de esa paleta entonces pues es un bonito detalle de que yo pudiera comprarla para ustedes y pues bueno ay ya me dio hipo bueno yo me despido chicas hermosas no sin antes invitarlas a que se suscriban al canal y ustedes y yo nos vemos en un siguiente videito hasta la próxima bye